Es una porquería Estaba esperando una fotografía Pero me... ¡Eso es lo mejor del niño, creo! Si yo soy tú ni meto el pico Flow dos mil y pico Para los que me pedían a gritos Si soy tú le pito Mira en el beat como le pito Porque si es pa' mí es pa' mí Pero si no es pa' mí me quito Así que coye tú Hey yo, con lo que hice elante del Flow Estamos aquí en Gavira Show Otro día más racionalmente el vivo En el bar del Freestyle Y esta vez con Replik vs Joni Beltran Que es la más polémica La verdad Cuando le habló en vivo Lo que me llamó más la atención Fue la diferencia Pero siento que le había puesto Bandera de diferencia Pero nada Vamos a ver cómo la veo ahora Pero sí siento que había ganado Joni Beltran Vamos a verla ahora A ver qué tal Cómo la vemos Y recuerden que si estamos Haciendo este video Y están viendo este video Es porque al otro día Estamos viendo la reacción De los otros creadores de contenido Así que lo más probable Es que estemos en Gavira Show En vivo Por si quieren venir A vacilarse el Beethoven ¿Vale? Así que... A ver A ver A ver A ver Y se lo damos en tres A ver A ver Multiverso Claro que sí hermano No vas a pararme Yo Porque tú te suicidas Y yo sé que gracia Es lo que le falta a la vida Ah La vida ya tiene mucha gracia No, es una pregunta De nada Por una línea bien clavada Ven y hazme una mamada Ok ¿Vos sos lo que más tiene gracia? Y también tengo grasa Y también tengo piensa Y también tengo casa ¿Pero por qué no adelgazas? ¿Qué te pasa? Qué linda pregunta Mierda ¿Por qué no adelgazo? ¿Qué te va al caverga? Lo descolocó ahí el reto ¿Tiene sentido? Claro que sí Porque me salió chido Es algo que no le has contado Ay es increíble Como la conecta Eso tiene sentido Y es loco Claro que sí Porque me salió chido Es algo que no le has contado Tu madre me dijo Que yo estaba muy delgado Tu madre como es Última La mejor de mi No sé si la conocerías Como yo soy Jesús Ella es la Virgen Ay Qué buen chido Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble ¿Por qué no adelgaza? Es increíble ¿Por qué te hace ese corte de pelo? ¿Qué me importa mi corte de pelo? ¿Por qué me corto así el pelo? Porque mi pelo me chupa un huevo No me importa rapear bien Y no poner relleno Entonces ¿Por qué pones relleno? No le pongo relleno Que te quede clago ahora Detrás de las rimas Que caen como auroras En cada ola Para que lo entiendas en la zona Al día Dime puto ¿Cuánto te drogas? Yo no me drogo hermano Esa mierda es una mierda Y eso lo saben todos Los de la campanera ¿Cuántos se perdieron en eso Y en los vicios Que lo encierran? Esto es durísima Yo no le miento a la gente Me miento a mi subconsciente Me miento a mi mismo todos los días Pero me pregunto ¿Por qué soy falso conmigo mismo? ¿Y por qué seas puto? O sea que estás a favor de la hipocresía No estoy a favor de la hipocresía Estoy a favor de preguntarse todos los días ¿Por qué uno es tan hipócrita? Esa es mi super lógica Mi puta bomba atómica ¿Estás a favor de las bombas atómicas? Estoy a favor de nada de eso Estoy hablando de una metáfora En mis versos Te hablo de violencia Te hablo de lo que hay en sentimientos A ver, a ver, a ver Esta va a ser polémica Aunque ustedes no lo crean Le voy a poner Cinco y un libertad Le voy a poner dos a Replin Y mi votación que le valga verga Mi votación que le valga verga Bien, bien ahí Y el Replin se encontró Esa del encierro estuvo buena La del encierro fue la mejor que se lanzó Y Johnny mantuvo el calema Puede ser cinco tres Puede ser cinco tres Puede ser cinco tres Sí, puedo estar quitándole Puedo estar quitándole un punto a Replin quizás A ver Puede ser cinco tres Pero por una rima de Replin Es la que le salió buena Pero de lo demás Tuve colocado Creo que Johnny mantuvo Un mejor minuto Y eso que mira Que no le estoy poniendo más de cinco a Johnny Tampoco, eh Porque tampoco es que es una locura Pero mantuvo un buen minuto Johnny O sea, aquí Este round lo gana Johnny Beltran ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien le da este round a Replin? O sea, yo este round no lo doy Replin Por ningún lado Como te digo Puede haberle puesto un cinco tres Para que sean dos puntos de diferencia Pero creo que tres puntos de diferencia Me parece bien Igual a que se encuentra Replin muy bueno Y por eso es que tiene ese dos, cabrón Porque si no No hubiese sacado mucho Pero este round lo gana Lo gana Johnny, cabrón Siento que dos puntos de diferencia Mínimo Tres me parece ya justo para mí O sea, yo como evalúo yo Pero al final Este es como evalúo yo Un, dos, tres, dos Uno Me da mucha gracia Como me tiran mierda Me dicen que rapeo por plata Que me drogo Y ninguna de las dos cosas es cierta Será que no tengo muchos defectos En mi presencia Manucho no tiene ángulo Y por eso nadie tiene fuerza Para concentrarse Y deseando que tenga algún sentido profundo ¿De qué me vas a hablar hermano del cielo? ¿Cuál es el insulto? O sea, y me gustó Solo que estoy escuchando el replay Pero mirad mi cara de gof O sea Desde la primera Desde que lanzas La de ninguna de las dos son cierta Desde ahí ya vamos muy bien conectado Será que no tengo muchos defectos En mi presencia Manucho no tiene ángulo Y por eso nadie tiene fuerza Para concentrarse Y decir algo Que tenga algún sentido profundo ¿De qué me vas a hablar hermano del cielo? ¿Cuál es el insulto? A veces sé que tengo problemas Y a veces me culpo Pero sigo así Y no tan difunto Ah, ah Ahora huevo el tiempo No se escucha bien en el inés Pero solo clava la primera Y se muere Se le fue un poco el beat Igual saco estas gárgaras Amargas de palabras Sin lágrimas En páginas blancas ¿Quién se sabe? Estas palabras No me hartan Siente esta magia Como se funde Sin espada Última Mi bienaventuranza Mis besos Tú y a todos estos pendejos Que nunca hacen nada bueno Con talento Seguramente podrías hacer Unas cosas buenas En el micro Por algo es que rapeas Y lo escupes en este circuito O sea, siento que el réplica Empieza muy bien Y se queda por completo Se le cae el minuto O sea, se desconecta del beat Y es un mal round No sé cuánto le pongo aquí Pero esto me parece Que es un mal round de réplica Esto es más de dos Tres puntos Si ahorita le puse dos por una Aquí también saco una Esto debe ser dos Cuando mucho le he puesto tres No sé cuánto le puse Como Johnny Pero más de tres No le voy a poner por ese round Él se droga Y dice que no se droga O sea que tu peor droga Ha sido la mentira Tengo disciplina Yo le paso por encima Que no está por la plata En las tarimas Entonces por qué no estás En la liga de Argentina Y aquí le pagan más Conmigo no podrás La gente de Argentina Le importa una mierda Sus sesos Se bajó de la liga Por lo devaluado Que estaba el peso Y es un sofá Y es un sofá Y esto son rap Y esto son trap Puta hipócrita ¿Qué haces aquí? Una pregunta ¿Por qué no fuiste Al Meet & Green? Y la gente lo sabe Yo tengo demasiado flow En serio El replay nunca va al Meet & Green Y la gente lo sabe Extraordinario Cuando se cayó la transmisión Se bajó del escenario Ok Me parece que es un buen minuto Mejor minuto De Johnny Pero no creo que lo haya puntuado Mejor que el que viene Creo que esto es mejor Me gustó más Johnny Beltrán Me lo dicho estuvo potente Facts o no facts Eh... Facts o no facts Segundo minuto Inicia suyo Me gustó ese 40 Me gustó ese 40 Me gustó ese 40 Creo que mira que no le pongo mucho A Johnny Beltrán Haciendo que simplemente Que está mejor que Replic Pero mira que le pongo Hasta menos que Que el round anterior Porque en el round este No estuvo muy divertido En el kit La verdad O sea Hasta el momento Fue muy coherente O sea Igual en los comentarios Ya me harán saber Cualquier cosa Eh... Replic quizá Le hubiese puesto un 2 También cabrón Porque solo sacó una Y dejó cosita Yo creo que a Replic Si le hubiese puesto un 2 Un punto más Si le hubiese puesto a Replic Aquí En este Un puntico más quizá Pero creo que le sancioné mucho Por haberse ido del beat Por completo Por no haber podido resolver Johnny Beltrán tiene la La suerte De que le toca de segundo Y ve como Replic Cae Como Replic cae Y se pone las pilas Y empieza tranquilito En la otra O sea Ya entra más preparado Pero es otro round Que vuelva a ganar Johnny Beltrán A mi forma de verlo O sea Supongamos que le puedo poner Un punto más a Replic Pero como te digo Le sancioné mucho Que se cayera Que se cayera Es que Replic se cae mucho Y dice que no termina De ser tan contundente Vamos a ver Vamos a ver Esa que ya reciben Botando fuego Ahí en el chat Si como que Aquí mira que lo digo Y todo O sea Puede ser un 4-2 Igual que en el otro Puede ser un 5-3 Porque sé que el Replic Tiene cosita Pero No Aquí siento que no había terminado De cuajarse Como que no estaba todavía Haciéndolo como lo sabe hacer Tú no eres nada heavy Es más Eres un rapero Demasiado débil Cada vez que me hablan Del Replic Solo lo conocen Por la máscara Puto Tú eres Jim Carrey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este niño Vente para acá Que vamos a tirar flow ¿Viniste por Replic? ¿Sí o no? Sí Pero me decepcionó ¿Por qué me decepcionaste? ¿Por qué eres una porquería? Estaba esperando Una fotografía Para un Replic Me dejó Es de la mejor del niño Creo ¿Qué opinas de este cabrón? ¿Qué opinas de este cabrón? Yo no sé ¿Por qué se drogan tanto Estando en su habitación? Nada lo he dicho Tío, mucho Sería el tran de Dios Conmigo no podrás En la base No soy capaz Replic Si eres tu fan Pero treno Ya te quiero más Última Última Esa es la más suave Y aún así Es graciosa Vamos a hablar A los niños Con cerebro Literalmente Yo soy el mon del pueblo La Sierra Vieja Increíble A ver cómo el Replic Afronta esto A ver cómo el Replic Afronta esto Claro Buen minuto O sea Mira Hasta el momento Este es el mejor minuto ¿Sí o no? Ha lanzado yo ni Beltrán O sea que no puede ser Ni 4 ni 5 O sea Tiene que ser más de eso Es lo mejor que ha hecho Johnny Beltrán Comedia de mierda Me cago en todo No podés rapear en serio Cuando agarrás el micrófono Esta mierda no te compro Tenés que agarrar el niño Y hacer todo un circo Porque no podés vos solo Tiene que ser más de eso Ella tomó durísimo ¡Ahhh! El pueblo El pueblo Sabes cuál es la idea Que el pueblo Es rap Y que el rap Se rapee ¡Uh! No hay otra forma de hacerlo ¿Qué tal, manucho? ¿Qué tal, manucho? ¡Sí! Hermano, agarra el verbo Se nota que el niño Puede parecer mejor hacerlo ¡Ah! El rapea mejor que vos Dice cosas mejores Amplia mejor la situación Hermano, el día que pongas corazón Vas a entender cuál es la verdad de mi expresión Porque al lado profundo, algo mejor Por eso no me fui a jugar un fútbol Hermano, ¿querías una foto? Sacalo ahora que podés un poco Sacate la foto, haz lo que quieras O voy con la gente o la mierda que sea Yo hago lo que mi corazón dice Pero tu mente no entiende por su negro eclipse Bien, bien, bien El replic comenzó duro Después se fue cayendo en el minuto Pero comenzó muy duro Te amo y con tu puta empaño A ver, me pareció mejor Johnny Beltrán a nivel general Sí, a nivel general me parece mejor el minuto de Johnny Beltrán Mantuvo más el hype y el cierre En cambio Replic también tuvo su hype, sus momentos Pero se cayó más, ¿me entiendes? Tuvo sus caídas, sus ideas Es que no terminó de cerrar contundente Pero a ver cuánto le pongo Tiene ganas de poner el 7, 5 6, 4 también A favor de Johnny, ¿eh? A favor de Johnny Yo sé que quizá usted está más a favor de Replic Salvador, que se escuche bien fuerte, campanera Voy a poner el 7 Vendí la prendió con el cerrado ¿Para qué? Y voy a poner el 5 a Replic Tuve una buena respuesta y tal Que al final se cayó un poco Que aquí siento que hasta le estoy poniendo más a Replic De lo que merece Es que claro, mira Si cuando estaba conectando 1 Le ponía 2-1 Ahí conectó 2 Mira, 5 Y después como que ya Tuvo cositas Pero estuvo muy buena la respuesta Pero mira que es el mejor round de Replic Y es donde mejor lo puntúo No, le pongo un 5 A yo en general le pongo un 7 Siento que fue una genialidad Lo que hizo con su minuto, cabrón ¿Me entiendes? Cómo lo enfocó O sea Sí, cabrón O sea Puedo entender que alguien quizá Le premio un poquito más a Replic Y le pongo un 6 O sea Que sea un punto la diferencia Pero yo creo que Con dos puntos de diferencia Se marcan Yo siento que dos puntos De diferencia aquí está bien, cabrón Porque o sea Yo ni manejo un mejor minuto completo, cabrón Replic creo que lanzar La primera buena respuesta es muy buena La segunda no es tan contundente Pero aún así Por como le ejecuta Y por como le vienen gritando la anterior Genera la locura ¿Quieres saber cuál es la idea? Que el rapper A mí se rapea Y pum Y cierre esa también Pero después ya se cae Después como que no consigue el pump Después con la del niño Tampoco se la consigue No lo veo tan loco O sea Siento que es un round De gana Johnny Siento que dos puntos está bien Puedo entender a alguien Quizá le ponga un solo punto de diferencia Como en el anterior Puedo entender a alguien Que quizá le ponga dos puntos de diferencia Un punto más a Replic Y quizá le estoy negando ahí En el segundo En el primer minuto Pero así lo evalúo yo Pues así la veo yo Y así voy a evaluar Johnny Creo que se va a marcar mucho La diferencia en mis votaciones Cuando alguien está ganando Y cuando alguien está perdiendo Yo no tomo ninguna droga Pero mi droga es la mentira Eso no lo dudo Si eso es mi droga La verdad que sí Estoy seguro Lo viste guacho Y me digo que soy muy iluminado Y que tengo el alma al desnudo La mentira se vuelve droga Cuando uno busca la verdad Y se da cuenta Que lo verdadero es muy oscuro Estuvo linda Y viene como una mamada El Johnny Y ya viene como una mamada El Johnny Digo Ahora sí le dijo Balbato Tómate la foto Mientras estaba improvisando Ahora sí te la tomas Porque ahora sí Estás grabando Bien A conveniencia Gritos al público Y ahorita alguien gritó Te amo Manucho Pero si él no fue Al meet and greet El latino Te amo Viejo Le conectó las dos A mí me parece Que los dos Hacen la chamba Yo, yo El público No se calla bro Les juro hermano Que lo prefiero No eres meet and greet Porque no quiero jugar fútbol Me quedo descansando Para rapear bien luego Lo prefiero Que ser ese payaso Con esos versos pajero Que sacarme una foto En lugar de llenarles El corazón primero Estás muy linda bro Muy linda bro ¿Estás desde el replic Que hizo la chamba En estas dos? Es que Yo prefiero El corazón Estárselo llenando Pero déjate de mamar Replic Para eso te están pagando Es como Suena ¿Qué pasó a la verga? ¿Qué pasó? ¿Quién se desmayó? ¿Otra vez? ¿Quién se desmayó? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? No Ok Déjense El público Estaba muy fastidioso Aquí bro No interrumpan el momento ¿Ok? Después de perder Una respuesta increíble Por favor No te juegues Con una emergencia ¿Cómo así? Sí Vamos Continuamos Luego Ah Solo fue mamá Coño Tuviese una planta eléctrica Pero no se suscriben Al amanecer Nadie se desmayó No Y como a mí me encanta el show Pues me desmayo yo Es increíble A ver A ver ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿A qué podrían poner un puntico más? Un puntico más A A A Hay que Digo que podrían ponerle un puntico más A Reply Pero no No Me parece que igual Al lado está bien Cabrón O sea 100% con eso Que le puse Incluso El Johnny El Trump Pega dos coñazos El Johnny El Trump Pega dos coñazos Pero siento que la construcción De Reply También es buena Y aquí no tienes que poner Una balanza Y es lo duro Cabrón Que pone la balanza A los coñazos de Johnny O El Super coñazo De De Reply Que igual fueron buenos Coñazos los de Johnny A mí me parece que igualado está bien Pero quizás se puede definir por un punto Gusto para alguien, por gusto Puede alguien ponerle un punto más Quizás a Johnny, porque pudiste disfrutarte más a Johnny Con su puesta en escena, con todo O un punto más de replis, porque quizás te gustó mucho El ángulo que agarró para responder Pero igualado, muy bien No sé cómo lo ven ustedes Yo no me las escribo, un gordo se está parando Un milagro en vivo Un milagro en vivo Un milagro sería que me sueltes algo que en el fondo Que no te has sentido Si no es la primera, se queda en el olvido Y nunca sentís el arte y su dulce rocío Tiene falta cómo cerrarla Porque sería una mierda Si todos fuéramos iguales No tienes destreza Hay que existir la felicidad Para que existan la tristeza Yo soy tristeza y felicidad y todo se siente Entonces en el rico corazón radica la fuente ¿Me entiendes? Pero no lo comprendes Si el artista hace arte El arte siempre es diferente El arte siempre es diferente Entonces ¿por qué mapeas igual para toda la gente? ¿Por qué no tienes el don? ¿Por qué no vuelve el réplique del quinto escalón? ¿Por qué no vuelves primo? Porque está evolucionando Pero eso no es problema mío Hermano, te juro que acá te lo escribo Tienes que llenar el corazón y sus latidos Para ti eso es ilusión Ya no tener ganas de quedar campeón Para ti eso es evolución Rapear con asco para toda la afición Yo rapeo para el asco a la afición Rapeo por el asco a la estupidez en la estupidización En la identización Así vaya el quinto escalón Yo gané seis Decime cuándo ganaste vos ¿Cuándo gané yo? Fronteando Hermano en mi país Yo ya fui mi campeón Yo tengo actitud ¿Tú cuántas veces has ganado a la vez? Tienes Tranquilo que cerró mejores ideas aquí en este round Pero acá me ponen igual Me parece un 3-3 La verdad O sea Para mí yo ni el tran Tranquilamente O sea me parece un 4x4 igualado La verdad Usted ven ganador a alguien en el 4x4 O sea me parece que se dicen sus cosas Se caen en alguna Y no te responde Pero no Yo te lo pondría 4-4 Lo voy igualado Y apagado O sea que no lo voy a poner más de 5 O sea que voy a ver De mis votaciones son las diferencias 4-3 5 cuando mucho Pero esta me va por 8 puntos Todos piensan que ganó Johnny El Johnny de Dios ganaste tú Ganó Réplique El que yo creo A ver El Réplique pierde por 8 puntos Fíjate que le pongo un punto más aquí en el minuto libre No le pongo un 4-2 Y le pongo por un punto El otro round Que también es donde están como igualado y tal No le alcances nada O sea es por 8 puntos la diferencia Si me parece que haría por 6 todavía Vamos a ver la Réplique A ver como la recuerdo Pero no sé que piensan ustedes O sea yo sigo sintiendo que Johnny ganador Y no siento que haya fallado en las votaciones O sea siento que quizás como te digo En el primer minuto le hubiese puesto un punto más a Réplique Quizás Puede ser Pero es que como se cae tanto en su En su minuto Me choca mucho Se va mucho de la pista y tal Y creo que eso como que me termina chocando mucho Y en el otro round pude haberlo premiado más Ah bueno Y en su buen minuto Siento que saca una buena respuesta Pero después como que ya no es tan contundente No termina de cerrar tantas ideas Cerra la segunda Muy buena también Y aún así mira que le pongo 5 cabrón O sea porque siento que es un buen minuto Que es un buen minuto Pero me gustó más Johnny Beltrán Siento que más genialidad lo que hizo Y lo que generó Y todo lo que ocasionó con lo del niño Me parece más genial a mí la verdad Y después en el acapella Siento que los dos cumplen su labor muy bien Que a su forma de hacerlo Logran no desperdiciar sus entradas Y de forma muy buena Después le he puesto un 4-4 fácilmente Pero le puse 3-3 Pero... Y el de Luz Así después le pongo un punto más a Réplique En el de Luz Me pierde igual Pero el de Luz lo veo muy igualado De que para alguien le dé un punto más a Réplique Vamos a ver la réplica Vamos a ver la réplica A ver que yo la réplica la vi de réplica Venga ya tenemos batalla para revisar el bar Y aquí les digo Y aquí estamos Era de réplica Dice el run O sea hay gente que piensa en el chat que era de réplica Ese vi yo he rapeado weón A ver ¿Viste como dieron el empate? Pluta patética Es la única vez que ellos te van a dar réplica Porque he subido que yo te asombre A la siguiente ronda te van a gritar mi nombre Me van a gritar tu nombre hermano Te lo pinto Para que entiendas hermano Cómo lo hago siempre distinto Matando tu circo No van a volver a dar réplica Yo me doy réplica Réplica soy yo mismo Réplica soy yo mismo A mí me dan réplica ante las réplicas Porque Johnny es un sismo Porque yo soy el mejor Porque hago temblar a todo el salvador Los haces temblar por el miedo Que produce tu forma sobrenatural Yo los hago temblar y romper el cuello Como espectález pa que entiendas de esos versos Tú les tiemblas el cuello a todos los freestylers Pues yo les pongo todas las manos al aire Todos haciéndole así Mira réplica este fuck you es para ti Hijo de puta no compare Manos en el aire Te dicen por favor que pares Por eso lo subes No por otra razón Porque están a todos los payasos en el micrófono Manos en el aire Porque este no me gana Porque soy Goku Haciendo la Genkidama Porque tengo actitud Así de flaquito Como estás Soy Mato Con esta gana réplica Con esta gana réplica En todas partes Y sobre todo en mi esencia Pero yo te vuelvo un fósil Yo soy la puta metamorfosis Soy el que te aplasta Hoy te vuelvo cucaracha Puto fan de Kafka Última Soy un fan de papa Por supuesto fiera Si me encanta su poesía Y si me llena Si vos estás viendo Dragon Ball Cuantos años tenés Seguí viendo eso en lugar De hacer algo interesante Pierdo No, eso se le va Yo se la haría réplica Por la mínima O sea Tampoco se matan mucho Pero siento que réplica Tiene ciertos detalles Que me gustaron más Yo se la haría réplica Si me tuviese que mojar Pam Réplica No fue muy 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 desigual Pero yo creo que las ideas De Johnny fueron normalitas Y réplica En una sola En una de las que se arregló Le salió bien Y yo creo que esa le basta Para ganar Y creo que argumentalmente También se vio mejor A pesar de que al comienzo La del sismo de Johnny Estuvo buena Para la de réplica De réplica Yo mismo soy réplica También esto Yo se la haría réplica Y el Tesla se la haría réplica El Tesla se la haría réplica Muy igualada Porque o sea Siento que Johnny Beltrán No deja de pegar coñazo Lo mismo que ahí O sea Siento que no deja de pegar coñazo Pero que es un coñacito Y el réplica Ahí también diciendo sus cosas Pero a poquito Pero se encuentra una muy linda Que creo que es la que más le compro Tiene que ser la de la caricatura Y tal Pero muy igualado O sea Muy muy igualado O sea Porque el réplica Al final se cae El Johnny Beltrán No deja de cerrar sus ideas Creo que ahí la vi más de réplica Por la mínima Pero aquí la veo muy Que no termina como de no verse ganador Alguien podría comprarle más a Johnny Que cerró más ideas Pero que no surgía mucho efecto O puede comprarle los destellos A réplica que tuvo en el formato Pero no se termina de matar Pero esta fue mi evaluación Y la verdad es que no No discrepo cabrón No discrepo con el resultado Más que todo Siento que si era de Johnny Beltrán directa Igual siento que réplica tiene muchos fans Réplica tiene un fandom No sabía No lo conocía Pero tiene un fandom Muy loco Y obviamente por eso Se siente en las redes También es un minuto muy bueno Entonces la gente Menos que conecta con eso Pero nada Mañana vamos a estar reaccionando A los otros Que habré contenido A ver cómo igualaron En la batalla A ver qué ellos vieron A ver si había algo que no vi Porque si tengo entendido Que la gente dice Que está muy igualada Y como te digo Yo la verdad la veo A Johnny Beltrán ganador Con respecto a la réplica Da igual Creo que es debatible Y ahí habrá mucha gente Que diga algo Pero nada Seguimos aquí en el camino A ser jurado FMS World Series Mañana cuando estemos Revisando los otros Que lo haré el contenido Vemos a ver Si notamos algo Que quizás no notamos nosotros Pero nada Déjame usted en los comentarios Qué piensas Cómo la ven En qué momento Qué parte De los puntos Cambiarían Y por qué Justifiquen ahí su respuesta Recuerden dejar su like Y su compartida Y unirse a la Gabi Manía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir Y unirse a la Gabi Manía Y unirse a la Gabi Manía Y unirse a la Gabi Manía